Zacatecas ofrece diversidad cultural, de esparcimiento y gastronomía inigualables, que los visitantes deben conocer en su visita a la entidad. Caminar por el Centro Histórico de la Ciudad de Zacatecas, declarado en 1993 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es recorrer un museo viviente en el que se observan decenas de callejones y edificios centenarios, revestidos de cantera rosada y herrería colonial. Quienes gustan de la cultura y el arte pueden visitar la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, la cual cuenta con museos únicos, como los dedicados a los hermanos Pedro y Rafael Coronel, el Zacatecano y muchos más. Para satisfacer el paladar de visitantes, Zacatecas cuenta con casi mil establecimientos de bebidas y comida típica y regional de la entidad. Entre los platillos más representativos que ofrecen los restaurantes están el pozole verde, enchiladas, asado, escamoles, gorditas de horno y dulces de leche. Esta entidad ofrece múltiples alternativas turísticas como los cinco pueblos mágicos, Jerez, Sombrerete, Nochistlán, Teúl de González Ortega y Pinos, municipios de gran encanto, riqueza arquitectónica y gente amable. Las autoridades de turismo indicaron que en Zacatecas es posible volver a la época colonial, al auge de la actividad minera, a redescubrir la gastronomía mestiza y a vivir la cultura y la historia. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.